¡Hola! Hola a todas y a todos Estoy escondido y me disfracé como lámpara Y es que hoy les quiero hablar de Maestro del Disfraz Aquí en Actividades en el Encierro de Arriba el Chamaco Y es un libro de Jairo Buitrago y Roger Icaza Editado por El Naranco Para acercarme a las galletas me muevo como una sombra Y para que no me vean soy una lámpara O un topo bajo la alfombra Una araña tras la puerta Un león en la mesa para no comer verduras Una tortuga bajando las escaleras Así este libro para pequeños Que les recomiendo muchísimo Las ilustraciones son increíbles El texto también lo es Y lo que quiero proponerles de actividad Es ¿Qué animal serían ustedes cuando hacen travesuras? ¿Se convierten en una serpiente que va por la casa sin que nadie la escuche? ¿O son unos mandriles muy muy gritones en su recámara brincando sobre la cama? ¿Qué animal son cuando hacen travesuras? Ah bueno, pues este libro les dará algunas ideas de cómo hacer travesuras sin que nadie se dé cuenta No, creo que a los papás no les va a gustar esta cápsula Pero bueno, ustedes inventarán algo y mándenos sus ideas aquí al chat y a las redes sociales En donde pueden platicarnos qué libro les gustó Ah y también recomendarnos algunos Porque ustedes tendrán también algunos libros que quieran recomendar Yo los pondré en las cápsulas y los mencionaré Así esta cápsula, espero les haya gustado Adiós Hola, bienvenidas a todas y a todos Hoy en cápsulas en el encierro Actividad en el encierro Y arriba chamaco les tengo una súper especial Porque hoy se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor Este Día Mundial fue creado por la UNESCO en 1995 ¿Y saben por qué hoy? Porque en 1616 el mismo día murieron Shakespeare y Cervantes Los dos máximos escritores de lengua inglesa y de lengua en español Y por eso la UNESCO decidió nombrar este día el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor Así que hoy la cápsula es un especial y decidí hacerlo con esta idea de que con los títulos de los libros Se puede crear una nueva historia Y yo lo voy a hacer con libros para niños Así que a ver qué tal sale Así empezó todo Desde los ojos de Lucas Trece palabras No Esto no es un libro Su libro de la historia interminable Tenía letras robadas Así que tomó su sopa de sueño Cogió unas palabras para la noche Y se dijo Imagina Viaje al fin del mundo Con Arun y el mar de las historias En un mismo barco Así navegante Por la mar en calma Y viaje feliz Surcaron el mar Flotante De cuento en cuento Y se encontraron con Alicia en el País de las Maravillas Con el Jardín Secreto Con Peter Pan E incluso Con Moby Dick Y bajo el hechizo de la luna Cruzaron el océano Y en una noche de tormenta Encontraron El alma del mar Que era Colossus El gigante Egoísta Él les dio las instrucciones Para buscar Un oso Que vivía en Morinia Ciudad de la memoria En el bosque chileno En una pequeña En una pequeña casa En el bosque Él les dijo Soy solo un oso Y el oso Que amaba los libros Les dijo Que él conocía Los secretos Del ABC De Érase una vez Un alfabeto Y les dio El famoso Discurso del oso Les dijo Que buscaran Al El gigante De la historia Y que tomaran El atajo Así En la oscuridad Vieron luces Nocturnas Que era El círculo Mágico Oh no Se trataba De Rajá El mago Más poderoso Del mundo Que le dijo Ya estás aquí Te tengo Un mensaje Importante Que tienes Que descifrar I am a story Que quiere decir Soy una historia Y le dio El gran libro De los enigmas Así Confundiendo historias Y No de otra manera Descubrió Que dentro de mí Con un poco De imagina La magia Es un libro En construcción Así esta cápsula Espero les haya gustado Y si hacen su video Mándelo Y así todos podremos ver Sus Nuevas creaciones Que estén muy bien Y feliz día del libro Adiós Advertencia Este libro parece serio Pero en realidad Es totalmente alocado Si un niño te pide Que se lo leas En voz alta Desconfía Te está tomando el pelo Verás como terminarás Diciendo cosas estúpidas Y provocas la risa De todo el mundo Luego no digas Que no te lo advertí El libro sin dibujos De B.J. Novak ¿Qué tan grave puede ser? Bueno pues Esta es una cápsula De actividades En el encierro Aquí en Arriba de Chamaco Y a ver si es cierto Este libro No tiene dibujos Puede parecer un fastidio Que alguien te lea Un libro sin dibujos Si Probablemente puede parecer Un aburrimiento Mortal A menos que Así es como funcionan Los libros Todo lo que esté escrito En un libro La persona que lo lee Tiene que leerlo Tal cual Sea lo que sea Ese es el trato Esa es la regla Por lo tanto Incluso si las palabras son Katachof Espera ¿Qué es esto? Esto no tiene ningún sentido Patachín Un momento Por favor Esto no es el libro Que quería leer Y tengo que decir En voz alta Todo lo que está escrito En este libro Sácatelas Soy un chango peludo Y aprendí a leer solo Caramba Yo no soy un chango Y ahora mismo Te estoy leyendo este libro Con mi boca de chango peludo Y mi voz de chango peludo Basta Eso no es cierto No soy un chango peludo Sí Claro que soy un chango peludo También soy un chango robot ¿Qué? Y tengo la cabeza Hecha de pizza De mocos azules Un momento Este libro Es una broma pesada ¿Verdad? ¿Puedo dejar de leerlo? Por favor ¡No! Oh oh Creo que si me lo advirtieron Y creo que tenían razón Este libro Es una gran Gran broma pesada Muy divertido Y del cual actividad Puede ser que Los niños Se lo den a leer adultos Pero también Que inventen dibujos Con los personajes Y las situaciones Que aquí aparecen Por ejemplo Podrían inventar Al chango peludo Con Robot Y que tiene Pizza de mocos azules En la cabeza Y podrían hacer Algo con La canción Favorita Pueden hacer Un dibujo Muy divertido Ya que este libro No tiene dibujos Ayúdenle Y dénselo A leer A un adulto Adiós Hola a todas Hola a todos Bienvenidos Y bienvenidos A una cápsula más De actividades En el encierro Aquí en Arroba Chamaco Y hoy les tengo El libro El dragón blanco Y otros personajes Olvidados Y es que Adolfo Córdoba Tuvo una idea Extraordinaria Tomar Personajes secundarios De los libros Para niños Como por ejemplo El gato De Alicia en el país De las maravillas O Wendy De Peter Pan Tomó muchos 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 personajes Y les creó Una nueva historia Una nueva vida La cual No tienen Porque no son Los personajes principales En los cuentos Originales Ricky Blanco Hizo las ilustraciones Que son Increíbles Realmente Increíbles Y logró Darle vida A nuevos personajes Pero ya conocidos Este libro Lo editó Fondo de Cultura Económica Y es Además de bonito Es súper interesante Y la actividad Que les quiero proponer Es ¿Qué pasaría Si en el Personaje De su libro Para niños Favorito Hubiera otro Personaje principal Por ejemplo Pienso en Matilda Que hubiera sido De la profesora Troncha Toro Si contamos Su historia Desde que era pequeña ¿Por qué sería tan mala? ¿Qué le hubiera pasado De pequeña Que de grande Sería tan malvada Como lo es En la historia De Roald Dahl Así Espero que Adolfo Saque otro libro Como estos Igual de bueno Con más personajes Porque tengo muchos Que me gustaría saber Qué pasó con ellos Así No se pierdan Este libro Y Creen la historia De algún personaje Secundario Que les gustaría Conocer Que estén muy bien Adiós No cabe duda Que las cajas Guardan Cosas Maravillosas Y las cajas Tienen un montón De sorpresas Así Este libro Que se llama La caja De Daniel Monedero E Inés de Antuñano Está editado Por Circlay Y habla De una caja Que Aparece De repente Es una caja Enorme Y que todo El pueblo Se pregunta Para qué es Cómo es Pero sobre todo Que contendrá Una historia Muy divertida Que Ayuda A fomentar La imaginación Porque cada Uno de Las personas Que aparecen En este libro Pues se imagina Qué podría ser Y que de alguna Manera está Ligado A sus gustos O necesidades O preferencias Una historia Muy original Que les recomiendo Y yo Lo que les quiero Sugerir De actividad Del día de hoy Es Que tomen Una caja Puede ser De plástico De cartón Pero que la transformen Adentro de esa caja ¿Qué pasaría? ¿Qué hay dentro de ella? La pueden pintar De negro Y que sea un hoyo O pueden Hacer con otras piezas De cartón Una ciudad Por ejemplo Puede ser Lo que ustedes quieran Puede ser Un coche Puede ser Un país entero O puede ser Algo muy pequeño Que contenga No importa El tamaño De la caja Lo importante es Lo que encierra Esa sorpresa Así esta cápsula Inspirada en el libro La caja Editado por SITCL Espero les haya gustado Adiós Hola Bienvenidas y bienvenidos A una cápsula De actividades En el encierro Aquí en Arrao Chamaco Y hoy Les quiero hablar De una autora Su nombre es Keta Pakowska Y es Una verdadera Artista Sus libros Rebasan El formato De lo que Es un libro Convencional Y lo transforman En algo Mucho más Y para explicarme Es que Utiliza recortes De papel Les pone Piezas Que Que cambian A las figuras Que tiene Ilustradas E incluso Utiliza Diferentes tipos De papel En sus libros Para Contar Una historia A ella Le gusta Tomar historias Clásicas Como por ejemplo Caperucita Roja Que está editado Por Coquinos Y La convierte En una Verdadera obra De arte Le encanta El rojo Y le encanta Poner Piezas Cromadas En el papel De esa manera Los niños Se pueden Ver reflejados En los cuadros De cromos Que tienen Que tienen Sus Artes Y ella Como les decía Rebasa El concepto De lo que es Un libro Para niños Y lo convierte En una Pieza de arte Llevándolo Mucho más allá De una Interpretación Convencional Realmente Inventa Y reinventa Las historias Las vuelve Muy visuales Pero al mismo tiempo Super imaginativas Ya que sorprende Porque Los personajes No Están De la forma En la que Uno lo hubiera Pensado Por ejemplo Tiene A la pequeña Cerillera Y Todas las Ilustraciones Son Muy expresivas Pero rompen Con las figuras Normales O convencionales Y con Pequeños trazos Y manchas De color Logra Contarnos La historia De una manera Súper Súper Original Cambia las formas Cambia las perspectivas Los tamaños Uno puede encontrar Cosas enormes Que normalmente Son pequeñas O diminutas Cuando son enormes Y hace cosas Maravillosas Mete colores Cambia Cosas Realmente La interpretación Que ella le da A las historias Es increíble Uno de sus libros Que es de mis Favoritos Se llama Hasta el infinito Editado por Factoría de libros Y En ese Me gusta Porque Les hace Hoyos A las hojas Las pinta De colores Y hace Que haya Elementos Que salgan De ellas La actividad Que les quiero Proponer Es que ustedes También hagan Un libro De arte Tomen un cuaderno El que quieran El que tengan Y Píntenlo De colores Hagan manchas Hagan letras Con las letras A ella Le gusta Hacer figuras Y a las figuras Las convierte En letras Hagan Todos los colores Sin importar Si la gente Cree que Combinan O no Utilicen Todos los que quieran Peguen Recortes De papel Utilicen Muchos tipos De color Pueden ser Lápiz Pueden ser Plumones Pueden ser Tinta Pueden hacer Miles Miles De combinaciones Pueden romperlo Recortarlo Agujerarlo Y así Hacer Un montón De cosas divertidas Pueden ver A través De las hojas Y así Convertir Un cuaderno Convencional En una Verdadera Obra de arte Que disfrutarán Hacer Pero también Disfrutarán Compartirla Con los demás Así Esta cápsula Vean Los libros De Ketak Pakovska En internet Tiene cosas Fabulosas Que estén Muy bien Adiós Hola Hoy Les quiero hablar De una Superhéroe De los libros Para niños Aquí en Cápsulas En el encierro En la riva El chamaco Y se trata Ni más ni menos Que de Pipi Calzas Largas Que en sueco Se llama Pipi Langstrump Que es El idioma En el que Se escribió Originalmente Bueno pues Esta historia Que está cumpliendo Ni más ni menos Que 75 años Fue creada Por Esta mujer Astrid Lindgren Gracias Con Con ese título Con ese título Y editado Por Déjenme veo Ah por Editorial Juventud Que hace libros Muy interesantes Pero a lo mejor Hace poco En el canal 11 Vieron una serie Que se llamaba Ronja La hija del ladrón Ah pues Esa es una historia También De Astrid Lindgren Que como les digo Hace cosas Increíbles Pipi es una niña Muy traviesa Libre Fuerte Que también Salió en cómics Creados por Por Astrid Lindgren En una época En la que No era muy bien visto Una niña Hija de un pirata Que tiene un cofre Lleno de monedas de oro Tiene unos vecinos Que se asombran Con cada locura Que ella hace Como por ejemplo Cuando prepara galletas En el piso De la cocina Pero ese no era El problema Es que los hace Acompañadas de su simio Así que llena de pelos Todas las galletas Es tan fuerte Que puede cargar A los ladrones Que se meten a su casa A robar el oro Y también puede cargar A su propio caballo Astrid Lindgren Hizo a este personaje Fuerte Valiente Libre Hay una parte Que me da muchísima risa Que dice que a ella Le gustaría también Ir a la escuela Para poder tener Vacaciones Y es que no se da cuenta Que ella vive De vacaciones Pero ella lo que quiere En realidad Es estar con los vecinos Que son sus amigos En Suecia Y en Europa Es toda una celebridad Es un personaje Increíble Que si no conocen Les recomiendo Que lo descubran Y si lo conocen Saben De lo que les digo Lauren Child La misma Que hizo a Charlie Y Lola Bueno pues Tiene una versión De Pipi Calzas Largas En inglés Que les puedo Recomendar Aquí está la escena Donde Donde hace Cuentas Con sus monedas De oro Es muy divertida Es fuerte Es valiente Es genial Toda una Girl Power De hace muchos Muchos años Pero que sigue Muy vigente Así esta cápsula Dedicada a mi amiga Ingrid Ingrid Te mando un abrazo Hasta Suecia Y gracias Por recordarme El aniversario De Pipi Calzas Largas Que estén muy bien Adiós Hola Bienvenidas Y bienvenidos A una cápsula Más de Actividades En el Encierro Aquí en Arriba Chamaco Y hoy Les quiero platicar De David Wisner Es Un Ilustrador Creador De Álbumes Ilustrados Para niños Famosísimos Como Flotante Como Martes Y Como Artimax Aparte en español Se publicó otro Que se llama Señor Minino Que es de un gato Y unos extraterrestres Increíble Y sin palabras Porque a él Le gusta hacer libros Que tienen pocas palabras Pero Uno de sus grandes clásicos Es Martes Martes trata Sobre un Pueblo Cualquiera En el que un día Sin saberlo Y sin darse cuenta Los pobladores De repente Se vieron invadidos Por Una Nube O que nube Una invasión Si Una invasión De ranas Así la gente Que vivía ahí Vieron a miles de ranas Pasar volando En sus lirios Es súper divertido Las ilustraciones Son increíbles Porque uno puede quedarse En cada detalle Viendo Lo que sucede ahí Está lleno de detalles Es un gran Gran ilustrador Pero sobre todo Un gran contador De historias Y las dos cosas Las hace muy bien En flotante Una cámara Que aparece en el mar Una cámara fotográfica Un niño La encuentra Y se descubre Un mundo Increíble Este niño A la orilla Del mar Abre la cámara Y ve que tiene Un rollo Un rollo Como los que se usaban Antes De película fotográfica Lo lleva a revelar Y que creen Que haya En esas fotografías Que tenga la cámara Bueno Pues Un mundo Increíble Submarino Lleno de cosas Fantásticas Como pulpos En la sala Y tortugas Que son Islas Es muy bonito Libro También tiene Cero palabras En realidad Y uno de arte Que me gusta muchísimo Tanto Martes Como Art Y Max Y Señor Menino Me tocó diseñarlos A mí Para el idioma Español Y lo disfruté Muchísimo Diseñar los libros De De David Weissner O Weissner Es súper divertido Porque Uno puede pasar Horas Viendo las páginas Y Este Habla sobre Una iguana Que es muy buena Artista Y hace cosas Increíbles Y sobre una lagartija Que es súper Entusiasta Pero poco Sabe de arte La iguana Le va a enseñar Los secretos De la pintura Pero Híjole No Algo no sale bien Y todo Se complica David es increíble Como ya les decía Tiene muchísimo humor Y espero les guste A ustedes Que les gusta Pintar Que les gusta Dibujar Son como Art O como Max Espero que estén bien Adiós En 1984 Chris Van Altsburg Hizo su libro Los misterios del señor Burdick Y es increíble Hace tantos años Y este libro Sigue siendo Súper Moderno O contemporáneo O actual Diría yo Actual Se trata Sobre Imágenes Con un breve texto Por ejemplo Debajo de la alfombra Pasaron dos semanas Y volvió a suceder Así Con una pequeña línea Súper misteriosa Y una imagen Él creó Un libro Que se volvió Una leyenda Y es que Lo que hizo Fue inventar Una historia Sobre una persona Que le dejó Estos dibujos En su casa Y nunca más volvió Y entonces Crea escenas Escenas Que Dejan Todo A la imaginación Escenas que Aparentemente No dicen nada Pero con una pequeña línea A un costado Logran Darnos una idea De lo que Podría haber sucedido Una de mis favoritas Es La alcoba Del tercer piso Y la frase dice Todo comenzó Cuando alguien dejó Abierta la ventana Pero si se fijan En el tapiz Hay una paloma Que se está desprendiendo Es Increíble Lo que hizo Chris Van Aelsburg Incluso tan increíble Que en 2011 Salió el libro De las crónicas De Harris Burdick Donde 14 autores Súper importantes Y muy muy populares Hicieron cuentos Sobre esas imágenes Entre los autores Que ustedes conocerán Está Stephen King Está Louis Lurie Está Gregory Maguire Está Lemon Snicket Está John Sheska Obviamente está Chris Van Aelsburg M.T. Anderson E hicieron cuentos A partir de esas imágenes O sea Lo que todo niño Había imaginado Durante años Que sucedía Con esas escenas Ahora Se convertía En un libro Que también Se puede conseguir En español Lo publicó Fondo de Cultura Económica Aunque no le dieron Mucha difusión Está en librerías Es increíble Y si no ubican Muy bien A este A este autor Les cuento Que es el mismo Que hizo El Expreso Polar Y que después Se convirtió En una película Satura También es una película Y un Un libro De él Que se convirtió En una película Y Uno Súper Súper Famoso Es Yumanji Para los que les gusta La película Yumanji Y no sabían Pues les contamos Que originalmente Es un libro De Chris Van Aelsburg Muy Muy Este Diferente O bueno La idea es la misma Pero muy alargado Por así decirlo En el que Él hace un manejo Increíble De su estilo Y de su técnica Como en todos Sus libros Es Alucinante Lo que logra Con Un Solo color Pero mucha Mucha Profundidad Así Chris Van Aelsburg Ha hecho Libros Memorables Que seguramente Tienen en casa Y que Pueden inventar Historias con ellos Que harían Por ejemplo Con esta imagen De las siete sillas La quinta Terminó en Francia De las siete sillas De las siete sillas De las siete sillas De las siete sillas De las siete sillas